No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie 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 Gracias Gracias por todo Gracias Mucho Por verdad después te hablo del show porque si no vamos a venir aquí a quien más a ver su cosa Son impresionantes todos La seguridad, todo Una bolsa No la cosa es Cuando están entrando Atendé Claro El único error El poco boludo Pero 10 puntos le digo Se dispararon el protocolo No hay que ir en eso Está rodeado de lugar para ir y adentro bailar Lo lograron Eso lo aportes a la mano Ahora me toca ya Se dispararon todos los protocolos Salúdame el otro de vuelta por favor Y acá, dale Sí, dale